Hoy es un gusto como presidenta del Congreso Veracruzano darle la bienvenida a la sede del Poder Legislativo a una de las escritoras ícono de la actual literatura mexicana, Guadalupe Loaesa. Bienvenida a Guadalupe Loaesa, desde el Congreso local trabajamos las diputadas y los diputados por dar solución a la problemática que aqueja a las veracruzanas, a toda aquella que diariamente sale a trabajar pero también a la que queda en casa a cuidar a los hijos, a la mujer del campo, a la mujer de la ciudad sin importar edad, raza o nivel socioeconómico. Somos las mujeres también quienes diariamente pugnamos por nuestros derechos humanos como la igualdad de género y el empoderamiento. Estos dos no son simples estándares demagogos, son condiciones sin ajuán. Ningún país puede avanzar, alcanzar el bienestar y la prosperidad para todos sus habitantes sin ellos. Es decirles que ese decreto tan afortunado por parte del presidente de la República del 50 y 50 que lo veremos a partir del 2015, es mucho más correspondencia, nada más, no nada más tiene que ver en la política tiene que ver en la sociedad mexicana, tiene que ver en la psicología del vagón, en la mentalidad de las nuevas generaciones. Es indiscutible que van a tener que cambiar de chip los señores. A ver cómo le hacen, ¿eh? Porque adaptarse a ese 50 y 50 van a ver ustedes los cambios que van a ver. Verlos juntos estos cambios quizás no los vamos a ver de forma inmediata, pero sin duda los va a ver. Y eso me tranquiliza, porque yo creo que las mujeres son las que pueden realmente hacer algo por este país. Así es que nos va a cambiar la mentalidad. Este país necesariamente va a cambiar por ese 50 y 50. Nos parece como muy fácil todo, pero es que, ay, a lo mejor es pura demogoria, que no sé qué, y no va a ser llevado a la práctica. Pero el solo hecho de que ya tengamos esa posibilidad del 50 y 50 va a haber un gran cambio en lo que se refiere en la cultura mexicana, en usos y costumbres.